¡Hola! Siempre os hablo de Triatlón y la verdad es que tenía ganas de comentaros otro proyecto que también hace tiempo que estoy haciendo. Se llama Recycling Culture y el proyecto va simplemente de compartir con los demás las cosas que te sobran y es algo que llevo haciendo hace tiempo y hoy como es mi último día en Barcelona quería grabar lo que hace ya un tiempo voy haciendo y he dejado libros y música por todo el mundo. Os explico cómo funciona y así espero que os apuntéis al movimiento. En esta etiqueta pongo el sitio y el lugar y la ciudad donde lo dejo, tuiteo donde lo he dejado y dejo una etiqueta dentro para que la gente que lo reciba lo pueda compartir con los demás. Ánimo de lucro no hay en esto y el hecho de dejarlo en sitios públicos es porque soy un romántico, soy un poco romántico y pienso que todo el mundo se merece tener una sorpresa al día y me hace ilusión pensar, de hecho hay mucha gente que me escribe dando las gracias, que alguien hoy se va a sorprender recibiendo esto. Me voy haciendo fotos para colgarlas en Twitter y que la gente pueda descubrir con estas pistas donde lo voy dejando. Ah, por cierto, tú también puedes colaborar en el movimiento Recycling Culture. ¿Cómo? Pues te metes en la web brandbreakfast.com, buscas Recycling Culture y ahí encontrarás un PDF imprimible y también puedes imprimir etiquetas de estas. Mi idea es que más gente comparta lo que le sobra con los demás y si podemos daros una sorpresa, pues mejor que mejor. Gracias.